Ejecutando introducción gramática, los mejores héroes de la galaxia, sus peores enemigos, todos compiten en un combate legendario. No se debería haber requerido un presente. Algo se acerpe, algo horrible. Regre yo con fuerza, pero brevemente. Objetivo detectado. Un documento. ¡Vamos! Lo que Skywalker se ha dejado dominar por la ira. Objetivo reconocido. ¡Vamos! ¡No es! ¡Llevarlo! ¡Vamos! ¡El enemigo en camino! ¡Ven! ¡Morid! ¡Tú empezaste con esto! La heroica Emery ha sido derrotada. Estoy alto. ¿Crees que eres fuerte? Detecado. Grinda. No es nada. Objetivo detectado. Esto podrías hacerlo tú. Tosco. No es nada. 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 Historia prevista. Objetivo reconocido. Abrazadlo. Mío. ¡Soltad la carpa! ¿Quieres tan media...? ¡Cuidado! Objetivo avistado. No supones ningún desafío. Basta de juego. Reconsiderarlo deberías. ¡Luz! 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 Proponente marcado! ¡Luz! Desplega del mínimo imprevido! ¡Luz! Vengo con lo que ha llegado la hora. ¡Luz! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.